El contexto regional hoy dice que entre Brasil y Paraguay solamente en casos confirmados rondan cerca del medio millón de personas con esta patología, superando los 350.000 casos está Brasil y justamente en la zona sur de Brasil con FOS de Iguazú declarada la emergencia sanitaria y los otros casos corresponden a Paraguay y con también algunos casos importantes notificando Bolivia que si bien no está en comunicación directa con la provincia, nosotros estamos justamente metidos como una llave dentro del contexto regional de Brasil y Paraguay y por qué es importante el contexto regional, porque justamente ahora en este fin de semana vimos mucha afluencia de turistas brasileros y mucha afluencia también de turistas paraguayos en la provincia de Misiones.